Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy United Y yo, Yoneice Bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos traerá súper contentas, súper emocionadas Y es que estaremos reaccionando a un famosísimo youtuber español Visita por primera vez un Oxxo en México Ustedes saben que nos encantan ver todos esos videos Porque sabemos que México tiene productos únicos Que en Europa no se pueden encontrar También queremos ver las opiniones de él Así que el video va a estar súper bueno Recuerden que en la descripción les estaremos dejando absolutamente Todos los enlaces, tanto al video original como al canal original de este creador Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal Activen la campanita, den notificaciones Para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Estamos aquí en Ciudad de México Estamos en México, en la avenida No sé exactamente dónde estamos Pero lo que tenemos claro es que vamos a grabar dentro de un Oxxo Que al parecer es el supermercado más típico de aquí Y de los más abundantes que hay en cada esquina Porque obviamente nos encontraremos con productos que en nuestro país no son tan habituales Claramente Bueno, ya estamos dentro del Oxxo Que es el supermercado más mítico de todo México Disculpad mis cintas, vengo de entrenar con porcinos Lo digo por si decís, Ibai, vienes un poco sudado Vienes un poco... Sí, venimos de entrenar O sea, todo un asco Ay, Ibai Nos encontramos con las patatas beets Chile y limón Tenemos las beets tipo jalapeño Jalapeño Esa no la habíamos visto, qué rica se ve Y ni probado Las patatas cuestan 67 pesos Estas están en España también o me he vuelto loco Son leyes Las sabritas Gente, estas son las leyes de México que lo llamáis sabritas No seréis capaces de a las leyes llamarles sabritas Todas Parecen las leyes No, pero no son leyes Por cierto, Arnau, mira esto Lolcito por siempre En México Riot Points Que no falte Pugui Mobile Que no falte Google Play Tarjetas de Google Play Netflix Un poquito de todo Las botellas son más grandes, es verdad Un poquito más Un peli más grande Aquí la tenemos de 600 La Coca-Cola normal La Coke normal Tenemos por aquí también todo tipo de cervezas Sol Mezclas Clamato Cerveza original de México Gente, esto es la cerveza original de México Con un tomate Como un tomate Mis grasones Verdaderamente cuando él se ponga a indagar en cada producto Se va a dar cuenta que cada uno es único Incluso hasta en las presentaciones Él se estaba impresionando Como la cerveza de México Suele ser un poquito tan diferente en el diseño Yo me atrevo a decir que es muchísimo más colorido Incluso él decía que tiene hasta un tomate en la presentación Porque normalmente las presentaciones de la cerveza En el resto de los países Hay que decirlo Son muy similares Muy parecidos Como que carecen un poquito de animación Si se pudiera decir Y las de México Traen un poquito más de caricatura Un poquito más de color Como que de cierta forma llama la atención Y en cuanto a las sabritas Mi vida Yo creo que en su vida Él va a ver más variedad de sabritas Que en México Jamás En ningún otro lugar del mundo Señores Y claramente Con sabores únicos Donde si no visitas México Y no la pruebas en México Difícil Te la topes En un supermercado extranjero Incluso aquí Ya apareció la de Jalapeño Que es primera vez que la veíamos Y se veían también riquísimas Y me está llamando muchísimo la atención Porque vemos que él conoce algunos productos Pero igual se está dando cuenta Que hay solamente productos Que lo vas a encontrar en México Y no en Europa Porque él pensaba que se estaba en Europa Y ya le dijeron que no Así que lo que le falta por conocer Muchísimo Cargada de manual High Life Vida alta Que sí Oye, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiene esto? 710 mililitros La madre que me trajo Esto es un pelotazo, eh Esto Gente de México Cosas únicas de México A 36 pesos ¿Cuánto es eso? ¿Cómo lo ves? Baratísimo Convertidos Arcaich Es decir, la comparación México-España en cerveza Es parecido, ¿no? Sí, es bastante parecido El picante de la yaya Mira de la yaya Picor extremo Salsa picante ¿Qué significa picor extremo en México? Mira y de la yaya Esa primera vez que lo vemos, creo Si lo prueba Es hospital O sea, esto pone aquí Hospitalización segura Chavales Me he tomado un electrolit caliente antes Y pensaba que era enjuague bucal No es coña, me han dado un electrolit caliente Además era 0-0 Y he dicho Esto es lo peor que he probado en mi vida Lo siento al electrolit Yo creo que para frío estará mejor No lo veo tampoco Las latas estas Me desencantan a los mexicanos Predator Energy Esto tiene una pinta de pegarte un pelotazo Atención a las canes Es lo que te digo Es que llama mucho la atención las presentaciones De jugo de manzana Bueno, típico Uy, la pajita de plástico Gente, esto ya no existe La pajita de plástico Estos señores La pajita de plástico Esto lo ves y dices Hostia No, no lo esperamos Santa Clara Leche sabor a helado Exacto Si no te gusta la leche Para que te sepa un poquito mejor Raro el Santa Clara Me cago en la puta Mira este spray Poma Esto es para hacer cóctel, ¿no? Tres litros Tres litros de spray Y se han quedado tan a gusto Pero tres litros y les ha dado igual Mis corazones Yo creo que la mayoría de los españoles Y de los extranjeros Se sorprenden mucho De la cantidad de litro Que puede contener una bebida en México Normalmente te la puedes encontrar En el resto del mundo Los pomos de refrescos Gaseados, etc De un litro Pero de tres litros Señores, es muy muy complicado Y créennos Que yo creo que los productos Que siempre se repiten En cuanto a los extranjeros Yo creo que es el del spray Que es como un refresco así Gaseado De verdad que siempre lo sacan Y es de los más famosos Siempre, no falta Y es de los más famosos Porque casi todos los youtubers De los favoritos Es este jugo Que por eso nos da mucho intriga Probarlo Y señores, a mí me encantan Las ofertas que hay Por ejemplo, te puedes llevar Dos refrescos Aquí le decimos así Diferentes Por treinta y dos Por treinta pesos Uno y arriba Por treinta y dos Cuatro Cuatro pomos Es decir Que las ofertas Son bastante variadas Y buenas Cosas que aquí todavía No hay Pero bueno Es algo también Que nosotros nos percatamos Porque es muy diferente Y también Hay que decir Que en un pedacito de video Y prácticamente Él no se ha movido De donde está parado Todo lo que le rodea Que se encuentra En ese mercadito Señores Él es nuevo Él es novedoso Sí Guau Aquí todo es a lo grande Chavales ¿Qué es esto? Quiero pasar con las cosas Es de verdad Es el tamaño de Coca-Cola El tamaño No se encuentre en todos los Tres por cuarenta y siete pesos Con un jalapeño Aquí los jalapeños Están a la orden del día Las Oreo de toda la vida Las Oreo de toda la vida Barritas Sin más O sea Este que hizo la marca No se complicó Dijo ¿Cómo se llama? Barritas O sea Oye ¿Qué nombre le ponemos? Barritas Coño Las Príncipe ¿Qué habéis hecho con las Príncipe? ¿Esto no son las Príncipe? Sí 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 Chavales Las Príncipe fake ¿Qué cojones habéis hecho en México? La calidad garantizadísima Luego os quejáis Cuando os ha dado gas Esto es una puta coña Habéis metido un fake de Príncipe Y os ha dado igual Tricky traques Las Chips Ahoy Pero ¿Qué dirías que es esto? Pues yo si veo el Cosaco La verdad que pienso Que es para enjaguarme Enjaguarme la boca No, es alcohol Es vodka Es alcohol Esto es vodka Oye, de mora azul Con mora O sea, tú vienes aquí Te tienes esto Que parece que es Un catarate Y esto es vodka con mora O sea, lo tienes ya preparado Eh, el Cosaco mango Mira este Eso es un zumo, tú De mango Escúchame Esto te lo tomas sin querer No, mentira De Stacks y Guti-Rex Aquí Ay, qué locura Mis corazones Miren que hemos visto Supermercados Tiendas Oxxo 7-Eleven 3B Señores Eso Jamás lo habíamos visto Eso y una pila de productos Que han mostrado ahí Bueno, y entonces El sabor a mango También era alcohol También parece que es una bebida alcohólica Señores Me quedo muerta Mire Yo pensaba igual que él Que era un enjuago bucal Porque de los que nos han mandado El tono es igual Igualito Igualito Qué locura Ya saben Para ir a un mercado Mi vida Ve con un mexicano Porque lo que tú piensas Es un producto Y lean bien las indicaciones Fundamentalmente Si eres extranjero Que en México Lo que tú creas Que es No es No lo es Aprendizaje del video Esto es una marca Muy potente Yo creo que los sabritas Cuernitos Hostia Nombre raro Nombre raro Cuernitos A ti si te regalaron Unos cuernitos ¿Qué pensarías? Tía Rosa Cuernitos O sea Esto es un whatsapp De que algo ha pasado Un aceite No me lo esperaba Porque parecía que eso Era de patatas y bebidas Claro Pensad que es un supermercado Muy pequeño Digo Aquí habrá aceite Porque esto parece Arcaich de Navidad Oye Hay de todo Cuando necesitas Un sándwich Pero no Takis duo Son patatas normales Ay mira Son diferentes Vienen como que juntos Por cierto Ayer fuimos a comer unos tacos No picaban mucho Bueno Unos sí No arcaich Sí Pero el resto bien Por cierto Para que no sepa Quien es arcaich Grabalo Aunque se apara Que la gente Daba contexto Bueno Este es mi primo ¿Vale? ¿Cómo sería arcaich En español? Yo creo Pedro Por lo que me han explicado Si no me han engañado Gente Pedro Llamadle Pedro Pedrito ¿Vale? Pedrito o arcaich Mira Estos son donitas Que donitas Si no me equivoco Son donuts ¿No? Entonces son patatas En forma de donuts Son nuevos Ay son totalmente nuevos Señores No lo conocemos Tampoco Los frijoles ¿Qué diferencia hay Entre frijoles Y alubias? La verdad que no tengo Ni idea O sea Sinceramente No tengo ni idea De qué diferencia Por haber Este es el Axion Esto digamos Que es como el Firey Para así decirlo Axion Esto está a 32 pesos Tienes aquí el saldo ¿Y los productos mexicanos La calidad? Da buen rollo Literal Es verdad Que ahí lo que tú buscas Lo encuentras Tiene buena cara Ahí hay de todo Es modo Firey Coño Míralo Qué cabrón La compañía de telefonía De Luisito Mira de Luisito Este no te da mal rollo El Delfín Junior Agua más fruta Ah Esto es un poquito De potito Ah coño Un poquito Para algunos de los comentarios De YouTube Un poquito de potito Para los niños Enchilada la abogada Tócate los huevos Mira qué cosa más guapa Esto debe picar Pero como el demonio Oye cuántas Pringles Es famosísima Mis corazones Y para que vean En España Sabemos que existen Bastantes tipos Esta con Pringles No sé cómo se pronuncia Pero bueno Y sabemos que en México Señores Hay muchísimas más versiones De las que él se puede imaginar Porque claramente México le agrega Que es el toque de picante Que es el toque de limón Y cosas así Y logra hacer De cada producto Una cantidad de versiones Que él no tiene ni idea Él ahí solo está viendo Un por ciento Si está siendo impactado Imagínense Cuando él se dedique A visitar el resto De los supermercados Que lo que va a encontrar Ahí señores Es para morir Y señores Viendo aquí en el Oxxo Que estas almas Que nos las enviaron Que son como que Cayetitas Casi cereales Integrales Saludables Riquísimas Acá un primo de nosotros Le encantó De verdad que sí Así mismo Y entonces también El bolso de las tostadas Señores Que se ve ahí al lado Ay Dios mío Eso era una compra segura Señores Lo que son las bolsas De los tacos De las tostadas Y esas cosas Yo creo que son Súper funcionales Y el día que nosotros Pisemos México Yo creo que viviremos Comprando esas bolsas Claro que sí señores Y vemos que el Oxxo Oye Completísimo El mercado Hay de todo Hasta huevos Huevos Aceite Lo que quieras Por eso son De las tiendas De esa para ir rápido Ya vemos el porqué Te salvan De cualquier cosa De todo Mira que pedazo de huevos Mira los huevos Que blancos son Mira que pedazo de huevos Oye son muy blancos Son muy blancos ¿Por qué? ¿Qué explicación debe tener? ¿Es un tío que tiene dos carreras? No lo sé Esto debe picar como su puta madre Mira Las dinamitas Dinamita ruleta O sea aquí falta que ponga Ay Dios mío Como nos faltan por conocer A nosotras botanas Claro esto es una putada Si aquí te pusiera Patatas con chile Y dices Hostia a ver que tal No no aquí te pone Dinamita ruleta muerte O sea ya sabes lo que hay Pasa por aquí La ruleta Mira 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 Ay de los maní Ay que ricos Salados para los que nos guiaron O sea tú eliges Bueno aquí tenemos Subida precocinada La sección está de aquí arriba Los sándwiches ¿Cuántos pesos está esto Arca? Oye de todo De todo De todo Y qué barato Las pizzas Yo prefiero las de España Sí Hay cuarta pinta Lo demás es bien Pero las pizzas Preocinadas Aún así Food te promete más sabor Aquí Ah bueno Se promete más sabor Bueno gente Espero que os hayan gustado Las aventuras Excelente He visto una de productos nuevos Con su Prima Guides Por México Nos habían dicho De venir a un Oxxo Porque era muy típico de México Y la verdad que Bueno Hay cosas que llaman la atención Pero por lo general Es lo que tenemos Muchos en otros países Pero Diferentes nombres Diferentes marcas Aquí hay cosas Muy picantes Todo el rato Las bebidas La cantidad de las bebidas Llama mucho la atención Muchas marcas nuevas también Hay cosas que no había visto En mi vida Pero ha estado muy curioso Así que gente Si os ha gustado Dejad un like Y que sepáis Que estaremos haciendo contenido Por México Así que cualquier idea Que tengáis Es bien recibida Queremos ir a estadios de fútbol Ver lucha libre Probar tacos Tenemos 4 o 5 vídeos pensados Y a ver si nos da tiempo A grabar todos Porque estará aquí Muchos días Aproximadamente 20 Chao Ay que bien Que guay Señores Excelente vídeo Como él decía Y es verdad Que en muchos países Algunos de esos productos Se pueden conseguir Con mayor facilidad Pero aún así México no deja de sorprender Por la cantidad de marcas Que tiene Incluso De una sola marca Habían tantas variedades Con picantes Porque México es así México siempre le da ese toque Y me encantó el vídeo Porque vimos señores Productos nuevos Que nosotras decíamos Bueno conocemos No sé cuánto por ciento De las botanas Mentira En este vídeo salieron La mayoría Eran nuevas Les recomendamos muchísimo Este vídeo Búsquenlo en el canal Cubanas proban por primera vez Botanas mexicanas Señores Probamos alrededor De más de 20 y pico Me acuerdo que eran Como 25 botanas Y conforme han pasado En los meses También nos habían hecho Llegar otras Y nosotros decíamos Bueno Otras Que nosotras Ni siquiera nos imaginamos Señores De verdad Que un vídeo Súper completo Yo siempre digo De que cada vídeo Te muestra algo nuevo Te enseña algo nuevo Y a mí me súper encantó Bueno mis corazones Ojalá les haya encantado Muchísimo este vídeo Tanto como a nosotras Y si pasa Y por favor Dejamos un lindo like Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros vídeos Nuestras redes sociales Se van apareciendo Como siempre aquí en pantalla Súper pero súper importante Fíjense que siempre Se los recordamos En todos los vídeos Por favor Compartan este vídeo Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Muy importante Comenten acá abajito Que tal le pareció este vídeo Si ya han probado Muchas de esas botanas Todo eso comenten También recuerden Que en la descripción Estaremos dejando Absolutamente todos los enlaces Tanto al vídeo original Como al canal original De este creador Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!